Buenos días, buenos días, gracias por estar una vez más aquí en el push de la mañana. Buenos días, ¿quién tenemos por aquí? Vamos a poner los comentarios, como siempre, porque estamos atentos siempre a lo que tengan que decir. Voy a dar un segundito más a que la gente se nos una y ya se han unido muchísimo. Salud, buen café, vamos a empezar. Bueno, amigos, esto que ven aquí, buenos días, Finkelena, en Guaynabo. Esto que ven aquí es nuestra portada de hoy en Noticel. En Noticel hoy tenemos varias portadas y una de ellas es que Trump no se rinde y desafía el escrutinio, sobre todo en los estados de claves de Georgia. Esa es la principal, ¿por qué? Porque ya en Puerto Rico vamos obteniendo un poco más de precisión. Pero en Estados Unidos la cosa todavía no se resuelve o no se sabe bien. Marían es Biden 2020, Vidalia López, buenos días, buenos días, Javier Rivera, buenos días, Carlos Car. Saludos al perrito. Ustedes ya son enamorosos de los perros. Aquí están. La chiquita es la nena. El que está por ahí despistado es el nene. Gracias por estar pendiente a él, a ellos. Buenos días, don Tomás. Qué bueno que está conectado con nosotros Juan Sevilla y Antonia Santiago. Vamos a comenzar. Para que sepan, como nosotros siempre hablamos del COVID, no lo voy a abrumar mucho con ese tema porque sé que todos quieren hablar de la contienda. Le encantan los bebés a Norma Méndez. Perfecto. Todo el mundo quiere hablar de la contienda electoral en Puerto Rico, pero sí quiero decirles porque no debemos olvidar nunca que el COVID todavía es una realidad y en Puerto Rico hoy el informe del Departamento de Salud agrega cinco muertes y 292 casos confirmados al conteo del COVID. Así que no lo olvide, cuídese, permanezca en cuidado y tomando las precauciones. Tenemos una historia de Charlie Delgado, que es una historia que trabaja la compañera Adriana de Jesús Salomán. El PPD continúa a la espera de proyecciones que no se cumplen aún. De eso vamos a hablar ya mismito. Tenemos una historia también de los alcaldes que son uno de los pocos caciques que quedan, que es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Y además tenemos una historia de los muchos factores y esto don Tomás que está por ahí escuchándonos, viéndonos a través de noticias.com puede quizás dar fe de eso. Y si tiene un comentario, lo quiere escribir, yo lo leo como todo. Roxana, ¿quién está desinformando? Yo todavía estoy dando las noticias que están en la portada. Vamos poco a poco. Bueno, la historia es que muchos factores influyen en la derrota de lo que fue los alcaldes del suroeste. Ellos lo que dicen es, en esta historia que trabajó Lester Jiménez, que de hecho trabaja en esa, vive en el área de Grincón, estos alcaldes obviamente responsabilizan al gobierno central de la respuesta a los desastres naturales y a la pandemia. Como ustedes saben, amigos, ningún alcalde de esa zona suroeste de Puerto Rico prevaleció en esta elección y eso es motivo verdaderamente de un análisis más estricto de que le hemos dado aquí hasta el momento, pero se lo hemos mencionado durante todas las mañanas y es bueno que ustedes sepan qué está pasando. Bueno, vamos a salir de la página de Noticel, que es la página que usted debe visitar todo el tiempo y recuerden bajar la aplicación de Noticel.com para estar notificado efectivamente de todo lo que ocurre en Puerto Rico rapidito, rapidito, rapidito. No te preocupes, Félix, que yo no hago caso. Pero me llama la atención, o sea, ¿cuánto se puede hacer así a las 7 de la mañana? Bueno, no importa. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la carrera por la gobernación. La carrera por la gobernación está pasando. Mira, buenos días, Marianne, desde París. Buenísimo. Qué bueno que estás con nosotros. Miren, vamos a ver lo que está pasando y esto es una historia que rompe ahora y la estoy buscando aquí en mi teléfono porque es información que recién envía la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones acaba de enviar un comunicado de prensa que pretende aclarar lo que está ocurriendo con los maletines que Charlie Delgado está denunciando, que no se han contabilizado y que, por lo tanto, hacen inapropiado la declaración de vencedor de Pedro Berlisi. Buenos días, Yanira, ¿cuándo acabará esto? No lo sé. Buenos días, desde Florida, Luis Chino. Buenos días, buenos días. Nada más se preocupen. Tranquilo, yo estoy tranquila. Irán. Irán Matías, Quiñones, saludos desde Arecibo, saludos Efraín, saludos Pupi. Ahorita continuamos con los saludos, pero quiero hablarles de lo que dijo la Comisión Estatal de Elecciones ahora, hace un par de minutos. La Comisión Estatal de Elecciones aclaró que los 320 maletines entregados hoy en operaciones electorales corresponden a las últimas rutas del recogido de maletines y materiales del día de las elecciones generales y del plebiscito celebrado el 3 de noviembre. Ellos mandaron este comunicado esta mañana, estamos usando términos del día anterior, así que se refiere a los maletines entregados ayer y de los materiales del día de las elecciones celebrados el martes 3 de noviembre. Los maletines fueron entregados por las juntas de inscripción permanente en la última ruta de recogido a nivel isla. El contenido de dichos maletines varía entre sobrantes, tripas, que ustedes saben que son el material este adicional, entiéndase bolígrafo, cinta adhesiva, marcadores, sellos, lámpara, tinta, entre otros materiales. Papeletas sobrantes, papeletas sobrantes, inutilizadas de la noche del evento, maletines vacíos que fueron esterilizados por las rutas de domicilio, papeletas de voto a domicilio y sobres de votos por correo del 2 de noviembre del 2020. El inventario de estos maletines lo realizó como de costumbre una junta conformada por funcionarios de los diferentes partidos políticos. ¿Qué significa este comunicado de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones? Que Charly Delgado había demostrado, vamos a hacer una cosita, vente mamita, vente conmigo. Ella conmigo se tranquiliza, bueno, tranquila, tranquila, ahora vienen a empezar los dos. ¿Qué significa esto? Charly Delgado había dicho que era demasiado temprano para que Pedro Pierluisi declarara victoria. Aquí se han enviado varios mensajes contradictorios de parte de esa campaña y yo los comprendo porque está la contienda demasiado, merlot, la contienda está demasiado, demasiado cerrada. ¿Qué pasa? Ellos ven estos 320, que de hecho ellos dijeron ayer que eran 200 y dicen, caramba, aquí hay votos para mí. Además de que ya, ustedes recuerdan que él no había querido conceder victoria la semana, el día anterior. Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones le está diciendo, sí, ahí hay esta cantidad de cajas, maletines, todo lo que sea, pero eso es material. ¿Tú te puedes llevar a la perrita? O vamos a ver, le estoy pidiendo a mi hijo ayuda en esta situación. Vamos a ver, hombre, a lo mejor se sigue, se porta bien y no es necesario. Gracias, mi amor, Dios te bendiga. Vete a bañar, que empiezan las clases ya mismito. Perdón. Ángel, esto es como se hace en estas mañanas. Yo no estoy en un noticiero oficial, yo estoy en mi casa sacando de mi tiempo para informar a toda esa gente que está conectada y que no le molesta ver a los perritos y el café porque de eso se trata. Sonríe, amigo, sonríe. Bueno, la cuestión es que lo que está diciendo la Comisión Estatal de Elecciones esta mañana es que esos maletines solamente tienen ese material. Y sí, tienen votos a domicilio. Hay unos votos a domicilio, pero el resto es equipo que no sería demasiado, ¿verdad? Para contar con una ventaja de Charlie Delgado. ¿Qué pasa? Charlie Delgado, por alguna razón, llamó, y esto no lo dijo Charlie, lo dijo Pedro Pierluisi ayer en la tarde, recibió una llamada de Charlie Delgado diciéndole que se ponía a su disposición. ¿Qué significa eso en un momento en que todavía Charlie Delgado no ha concedido? Bueno, yo creo que los dos son dos caballeros y yo creo que Charlie Delgado tiene todas las de querer ayudar, pero sí, también tiene derecho a pelear por esos votos que él cree que tiene y que como es tan reñido, es tan solamente un por ciento. Cualquier cosa ustedes saben que puede ocurrir. Así que vamos a ver. Ves, aquí hay gente, por ejemplo, que dice yo soy popular y ya sería bueno que lo aceptaran. No sé, yo creo, Elsa, creo que tiene razón y posiblemente no haya break con Charlie, pero yo creo que él tiene una necesidad de probar todos los candidatos que han echado la milla extra de manera tan extraordinaria durante una campaña electoral tienen derecho a que se cuenten sus votos, pero no solamente ellos, pero no solamente ellos, todos los que votaron por él tienen derecho a que se cuenten sus votos y lo siento, Ángel, pero voy a volver a tomar café. Entonces, vamos a hablar de unas cosas que han estado pasando aquí adicionales, adicionales a esta situación. Bueno, esta mañana vamos a la a lo que les prometí en ese push de la mañana y son las alcaldías. La alcaldía de San Juan cambia y ustedes lo saben que está cambiando constantemente a medida de que se de que se se empieza la contabilización de votos. Bueno, estoy en la página de la Comisión Estatal de Elecciones y quiero que vean cómo va San Juan. Ahora ese es el camión de la basura, Ángel, de ese no tengo culpa. San Juan. San Juan ha dado bastante vuelco en este instante. Manuel Natal. Ustedes hay gente que no está de acuerdo conmigo en esto, pero todos tenemos nuestra opinión y estaría bien bueno que todos podamos hablar de esto sin ninguna, ¿verdad? Simplemente de una manera muy madura. Manuel Natal tiene 40 mil votos, 40 mil 98 votos. Y Miguel Romero a esta hora de la mañana, que son las 7 y 13, Miguel Romero tiene 41 mil 261 votos. Miren, Manuel Natal ha estado contento, ha estado alegre, ha estado muy optimista, pero yo no he visto todavía a Manuel Natal en un estado de celebración real. ¿Por qué? Él tiene cosas que celebrar. Primero que este sube y baja, este sube, baja, este sube y baja, esto para él es fundamental. Yo creo que él hizo un papel extraordinario. Puede pasar cualquier cosa, pero quedan solamente 23 colegios por contar. Y esos 23 colegios aparentemente, y ustedes saben que los funcionarios de colegios siempre saben lo que contienen esas unidades y cómo rompen. Y al parecer, Miguel Romero ahí tiene la delantera. De hecho, no sé si vieron ayer en noticiel.com que ubicamos un video que puso su coordinador electoral en las redes sociales cuando empezaron a abrir los votos adelantados que no se habían contabilizado y que empezaban a beneficiar a Miguel Romero. Yo creo que por eso es que Natal, a pesar del gran papel que yo insisto en que ha hecho, no ha estado demasiado excited públicamente. Ha sido bastante cauteloso incluso. ¿Pero qué puede pasar? Si Manuel Natal gana, pues Manuel Natal gana. Si ganó Miguel Romero, pues aquí acabó la contienda. ¿Cómo coloca, cómo deja eso a Manuel Natal si no ganara, pero quedara segundo tan contundentemente por sobre incluso el Partido Popular Democrático? Manuel Natal es un hombre muy joven, es un hombre muy inteligente. Y yo entiendo que en una próxima ocasión va a buscar otra vez una oportunidad. No estoy tan segura de que vaya a buscar esa oportunidad por San Juan Carlos. Sabra Dios y la busca por un puesto electivo de mayor relevancia. De mayor relevancia no, la alcaldía de San Juan es relevante. Pero quizás termina preparándose y aspirando a un puesto electivo como la comisaría de residentes o la gobernación. Esto definitivamente, si él no resultara electo, el gran desempeño que tuvo en esta elección lo coloca en una posición de hacer prácticamente lo que le dé la gana en el próximo cuatrienio. Bueno, vamos a ver, Jennifer Domingo dice que Natal es realista. Yo creo que sí. Muy bien. Gracias, Nidia. Yo hago en mi casa lo que quiero y me parece brutal la manera en que ustedes reciben este análisis y te lo agradezco mucho. Edwin Ayala, desde Beltona, Florida. Gracias. Muchas, muchas gracias. Estoy tratando de leer lo que llega a mi vista. Ricardo Díaz Franceschi. Bueno, mi hijo, pues está bien, todos tienen sus alternativas. Y hay otras personas que definitivamente no logro saber cuál es su nombre porque se ponen otros nombres y después no los puedo ni leer. Pero, ok, esto es, bueno, el que le parezca que no sé es porque quizás su candidato está perdiendo. Lo siento. Yo lo siento porque yo no voto por todos los candidatos. Vamos para adelante. Bueno, ¿cuál es el otro caso de una persona que ya se había dado por vencedora y, sin embargo, parece que no va a ser así? Y les estoy hablando en este caso del Distrito 3 de San Juan, el precinto 3. Eva Prado ya se había dado como una segura vencedora en esta situación, una guerrera total. Recuerden que Eva Prado fue la persona que llevó a Tomás Rivera Schatz al tribunal para que entregara las nóminas de los empleados de la legislatura. Ha sido una persona muy vocal en ese asunto, ganó muchos kilates en ese proceso que naturalmente venció. Pero, amigos, creo que celebraron Too Early, Too Soon, Juan Oscar Morales. Quedan solamente tres colegios que contar a partir de las 9 de la mañana en San Juan, en ese precinto. Y Juan Oscar Morales ya se fue adelante, tiene 8.101 votos y Eva Prado tiene 7.995. Hay que ver qué pasa en esos tres colegios. La realidad es que Eva Prado ya pasó a un segundo lugar. Eso no significa que los esfuerzos del partido, del movimiento Victoria Ciudadana, estén mal o hayan sido fracasos. Todo lo contrario. Yo creo que se colocaron cómodamente en una posición de mucha, mucha relevancia y de influencia hacia el futuro. Para los que quieren repasar los votos de gobernación que me están pidiendo aquí, Pedro Pierluisi, 32.6% y Charly Delgado, 31.5%. Alexandra Lugaro, 14.3%. Juan Dalmau, 13.8%. César Augusto, Vázquez, 6.98%. Y Alicia Molina, 0.69%. Dato importante que yo creo que deben tener todos. Esta es otra cosa que a la gente le molesta que yo diga, pero es que lo tengo que decir porque es la realidad. Este por ciento que Pedro Pierluisi ha obtenido es el 32.6%. Es el más bajo con el que un gobernador ha llegado a la fortaleza, ¿ok? Y si ustedes suman todo lo que está debajo de él, pues sobrepasan el porciento de aceptación de él. Pero sabe que en la democracia gana el que gana. Así que así es como funciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Había otra cosa que ustedes me habían pedido. Es saber. Los resultados comisionados recientes no han variado. Los resultados del plebiscito no han variado. Hay la mayor, sí, bueno, el mayor nivel de variación están en los representantes por acumulación que ayer. Ustedes saben que había gente que se había estado quedando afuera. Bueno, por el momento, ayer en algún momento llegó a entrar Gregorio Matías, por ejemplo. Pero ahora mismo, en esta lista que ustedes ven en la Comisión Estatal de Elecciones, no está por ningún lado. No está por ningún lado. Sigue estando de manera contundente al frente. Pero contundente, pero contundente, contundente, el hijo del expresidente del PP, Héctor Ferrer. Bastante más atrás, pero segundo está Denny Márquez del PIB. Bastante más atrás también, pero tercera está Mariana Nogales. Entonces, bastante más atrás está también Liz y Janet Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad. Y luego, el primer PNP que se cuela ahí, que se cuela, ¿no?, que tuvo los votos, Espichy Torres Zamora. Rápido, 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 después está Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático. ¿Qué significa eso? Y esto es una cosa que vamos a discutir esta semana, posiblemente mañana. Y es que, ¿qué significa para Pedro Pierluisi o para Charlie Delgado, cuando lleguen a la gobernación, esta papeleta legislativa? ¿Quién manda? ¿Quién manda en Puerto Rico? Con semejante mezcolanza, ese análisis lo vamos a tener mañana para ustedes. Senado por acumulación. Las mujeres arrasando María de Lourdes, Santiago en el primer lugar, pero lejos. Vamos, segundo lugar, gente, segundo lugar para aquellos que siguen insistiendo en minimizar el impacto del Proyecto Dignidad. Segundo lugar, Joan Rodríguez Bebe. Tercer lugar, tercer lugar, después del Proyecto Dignidad, está Tomás Rivera Chas. Luego, William Villafañe. Y luego, por ahí va subiendo, Juan Zaragoza. Va a haber Gapidot, está por ahí, más o menos, que puede que entre. Y Ana Irma Rivera Alacén y Rafael Bernabé están por encima, incluso, de políticos tan experimentados como Aníbal José Torres, como el incumbente Kevin Riquelme, como Brenda López de Aclaraz, como Itzamar Peña, que definitivamente se va a quedar fuera de la contienda. Luis Vega Ramos, gente, no tiene ninguna posibilidad ya de entrar en este momento. Las alcaldías seguimos teniendo la situación que les planteé ayer, así que como en eso no ha habido, excepto en el caso de San Juan, mayor cambio. Vamos a ir rápidamente a la campaña presidencial, a la elección presidencial. Miren cómo está ese mapa. ¿Qué significa lo rojo? Trump. ¿Qué significa lo azul? Biden. Son un estado donde ya se han otorgado, se han conseguido ya los votos. Ok, ¿qué está pasando en este lugar? O sea, recuerden que el nuevo presidente de Estados Unidos tiene que llegar a este número clave que está aquí, que son 270 colegios electorales, 270. ¿Quién está ganando en este instante esos votos? Esta elección, Joe Biden. Joe Biden va adelante con 253 colegios electorales versus 214 de Donald Trump. Interesante. Ustedes saben que en muchas ocasiones, buenos días, Manuel, buenos días, Manuel, buenos días, Jennifer, buenos días, sí, Jennifer, lo que pasa es que en ocasiones hay más updates. En este momento este tiene 253 maravíbras de alguna gente. Qué mal, qué mal, qué mal, tan temprano. Aguadilla, puedo entrar a Aguadilla ya mismo y decirte en qué estatus ha estado eso. Para que sepan, amigos, en el caso de la presidencia de los Estados Unidos, vamos, quiero ser un poquito más precisa. Yo tengo que decirles que en este momento pienso que no hay manera de que Biden, de que Trump pueda sobreponerse a este número de votos. Por primera vez en mucho tiempo, el que lleva adelante en los colegios electorales tiene el voto popular. Joe Biden tiene 71 millones de votos, casi 72 millones versus 68 de Donald Trump. Ustedes saben que en ocasiones ha ganado alguien el voto popular, sin embargo ha perdido el voto electoral. Aquí, ¿de qué estamos pendientes? Estamos muy pendientes de Nevada. En Nevada, en el estado de Nevada va ganando Joe Biden con el 86% de los votos escrutados. Nevada tiene solamente seis colegios electorales, pero aquí ustedes saben que todo cuenta. ¿Qué pasa? Que en Filadelfia, en Pensilvania, que ya hay un 89% de los votos escrutados, está ganando Donald Trump, ¿ok? Y Pensilvania son 20 colegios electorales. Si finalmente logra Pensilvania ganar los 20 votos Donald Trump, pues se va acercando, pero la realidad también es, y por eso es que todo puede pasar en esta elección que tiene a bastante gente preocupada. La realidad es que si en Michigan, vamos aquí a Michigan, en Michigan, si en Michigan finalmente, ¿verdad? En Michigan son 16 votos electorales, son 16 votos electorales, y lo ganó con el 98% de los votos escrutados el Joe Biden. Joe Biden es Michigan. Si, y siendo 16 votos electorales, la realidad, gente, es que, ¿qué le falta? Un colegio, un voto. Así que estaría ya bien, bien, extremadamente difícil para Donald Trump ganar esta elección. Bueno, yo sé que tenemos muchos trompistas en nuestro chat, pero los números son los números y yo no me los puedo inventar. Así que vamos, vamos, esta es la situación. Me atrevo a pensar que Miguel Romero puede prevalecer en San Juan, que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y posiblemente Pedro Pierluisi continúe esa delantera, a pesar de esos maletines que han surgido. Así que yo creo que tenemos ahí un cuadro bastante claro de lo que va a ser un liderato próximo para el 2021. ¿Cómo va la carrera congresional? Bueno, en este momento en el Senado están empates, empates, 48 asientos, 48 escaños del Partido Demócrata y 48 escaños para el Partido Republicano. ¿Qué significa eso? Que los demócratas en el Senado han ganado un escaño adicional y los republicanos han perdido uno. En el caso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 205 votos asientos para el Partido Demócrata y 190 asientos para el Partido Republicano. En la Cámara de Representantes es importante señalar que estos 205 representan que la Cámara ha perdido 5 escaños demócrata y ha ganado 6 republicanos. Pero en este momento, como se vislumbra lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, Biden, Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, ganaría con Cámara y con Senado. Eso es lo que yo veo aquí en estos números. Voy a volver un momento, porque me están volviendo a hacer preguntas de algunos municipios. Si usted tiene alguna duda de algún municipio, dígamela ahora, porque ya mismo empiezo a hacer otras cositas y me voy. Vamos a ver, me preguntó alguien de Aguadilla que quería saber cuál es el final, final, final. Vamos a Aguadilla, a ver el final, final, final. O lo más final que tenga. Bueno, a esta hora del día, la verdad es que esta contienda ha sido un dolor de cabeza para analizar, porque está, es increíble. Janice Irizarry otra vez está abajo, otra vez está abajo en la contienda, pero está abajo, fuera del nivel de recuento. Recuerden que para haber un recuento en estos municipios son 100 votos y aquí ya tiene 196 votos ya de desventaja, lo que no haría necesario un recuento, pero aún faltan algunas unidades por escrutar, pero la información, verdad, que nosotros tenemos, como siempre nos dicen de vez en cuando, la realidad es que es muy posible que la alcaldesa de Aguadilla termine perdiendo. Vamos a ver si alguien tiene más preguntas antes de que yo me retire a otra cosa. Joan, el caso, Joan Colón me pregunta por Eva Prados. Joan, en este momento Juan Oscar se fue por encima de Eva Prados, se fue con una ventaja bastante tranquila, no muy compleja, pero faltan solamente tres colegios electorales ahí para contar y es muy posible que Juan Oscar prevalezca. ¿Qué es lo que pasó con este asunto de que Victoria Ciudadana iba al frente y entonces luego, como en el caso de San Juan, se le ha ido el PNP? ¿Qué empezaron a contar los votos adelantados? Ustedes saben que estos votos adelantados fueron 100.000 solicitudes, eso es una cantidad considerable y las elecciones se ganan por un voto. Así que en la noche del evento, los números que teníamos eran esos, que Natal estaba arriba, que Eva Prados estaba arriba, así que esa fue la situación. Empezaron a abrir los otros maletines de votos adelantados y ha cambiado la situación para muchos, para muchos, para muchos candidatos. ¿Qué pasó? Ailín dice que hay obsesión con Carmen Yulín, sí, hay musulmanos. ¿Verdad? Carmen Yulín ya hasta se fue o se va. Amigos, esto es más o menos lo que pasó en Barranquitas, te voy a decir qué pasó en Barranquitas, pero no creo que haya cambiado por relación a lo que les dije ayer en Barranquitas, prevaleció ya, prevaleció ya el Partido Nuevo Progresista Elliot Colón, también por un escaso margen, pero fuera de los 100 votos que se requieren para el recuento, no se requiere recuento. ¿Por qué se reportan en horarios extraños, Hidalys? Porque es bien difícil controlar la cantidad de tiempo porque los funcionarios se quedan en las mesas, también son seres humanos, tienen horarios, tienen horarios, se turnean, y si alguien se levanta, pues por el hecho de, ¿verdad?, para mantener el balance de las mesas, se tienen que levantar todos. Yo tengo la impresión, pienso, pienso que hoy ya vamos a saber definitivamente si Miguel Romero va a ser el alcalde de San Juan, perdonen que estoy mirando aquí, pero es que me están pidiendo varios municipios adicionales. Yo creo que durante la mañana de hoy, yo creo que debe haber una clara situación sobre el municipio de San Juan. Tengo que decirles que la gente de Miguel Romero tampoco está celebrando, hay mucho cautela en ambos cuarteles, así que vamos a ver qué pasa, no hay nadie celebrando en esa área todavía. Me estaban pidiendo por Guánica, sí, gente, en Guánica ya hay definición, bueno, en Guánica Papichi, que es el incumbente, está abajo solamente, ahora está abajo solamente por nueve votos, hay que estar bien pendiente, hay que estar bien pendiente de eso. ¿Qué pasó en Guaynao? ¿Qué si salió Tony Sotos? No te voy a buscar ni el número porque sé que salió. Así que, pero no es porque no es importante tu pregunta, sino porque sí, salió, salió. Aguada, Distrito 18. Yohari, eso es importante y gracias por recordármelo. Muy importante porque este es de un incumbente que estaba perdiendo, estaba perdiendo Distrito 18. Vamos para allá. Si no me equivoco, Yohari, esa era de Che Pérez. Vamos a ver si estoy bien. Pues mira, Che Pérez ha logrado sacar un poco de ventaja, muy poca, muy poca, pero estaba perdiendo hasta ayer. Che Pérez del PNP, el incumbente, tiene 14.387 votos, y del PPD, Jessy Cortés tiene 14.346. Así que esto es una ventaja mínima de 41 votos. Este escaño sube y baja, sube y baja, sube y baja durante todo el día, pero siempre dentro de un porciento ahí de, dentro del número requerido para hacer recuentos. Así que no me extrañaría que al final del día, cuando todo se haya concluido, Che Pérez tenga que ir a un recuento. Recuerden también que Aguada, él es representante de esa área, de Aguada-Rincón, y en Aguada perdió el Partido Nuevo Progresista en esta ocasión. Díganme de Humacao. Bueno, Humacao pues ganó el PNP por primera vez en mucho tiempo, pero vamos a complacer, vamos a complacer a Carmen Roldán. Humacao. En Humacao sí, ganó el PNP y ganó cómodamente, ganó ya casi por más de 500 votos. Así que Reinaldo Vargas, Rey Vargas, es ahora, será en enero el altar de nuevo de Humacao versus Luis Raúl Sánchez del PPD. Voy a dedicarle dos o tres minutitos más. Tony Soto es PNP, Tony Soto es PNP por el precinto, no recuerdo el precinto, pero comprende Guaynabo, Cataño y algunos sectores del campo de Bayamón. Yabucoa, vamos a Yabucoa, y rápidamente le hago un repaso a al que está pidiendo qué pasó con las papeletas encontradas ayer, que no sé leer su nombre porque no debe ser su nombre como es. Así que voy a Yabucoa y entonces regreso a ese... a esa pregunta, a esa explicación de la Comisión Estatal de Elecciones, porque me parece que es bien importante que tengamos certeza de los procesos. Yabucoa me dijeron, Yabucoa y Peñueras, esos son los últimos municipios que voy a dar hoy, porque si no me quedo aquí pegada y el niño tiene que estudiar. Y me tengo que asegurar. En Peñuelas ganó, categóricamente y de manera contundente, el Partido Popular Democrático con Gregory González Sonchef, ¿ok? Tiene 5.254 votos y el PNP, José González, tiene 3.767. Jaime Castro me pregunta que quién ganó en Bayamón. Esa parte, tú sabes que ganó Ramón Luis y ganó por una pela casi por el 70% de los votos. ¿Qué más? Hablé de Trump y de Biden, José, hablé de Trump y de Biden, ya está a ley de nada, ya porque se sepa el asunto de Trump y de Biden, ya Biden había acumulado 253 votos electorales, Pensilvania lo ganó Donald Trump, y en este momento, al parecer, Biden está a ley de solamente un puñado de colegios para ganar, ¿ok? Y aparentemente es bien difícil que cambie ese rumbo. Ok, Romero, ya les dije claramente, Romero está al frente ahora. Hay que ver si permanece al frente durante el día. Corozal, fíjense, me han preguntado desde el municipio. Corozal lo recuperó el PNP. Ustedes saben que el alcalde, el actual, es popular, pero Corozal siempre había sido PNP, así que, ¿qué pasó en esta ocasión? Los recuperaron. Vamos a hablar de porcientos. Sí, en efecto, y los recuperó cómodamente. Luis García tuvo 8.557 votos versus el PPD, Sergio Luis Torres Torres, 5.515. Así que esa es una cosa bastante, bastante definitiva y que no va a cambiar. Me han preguntado cómo terminó Jennifer González. Ustedes saben que Jennifer González ya, Aníbal Hacedo Vila hace rato que aceptó su derrota. De hecho, lo hizo la misma noche mediante un tuit. Obtuvo finalmente el 40.6% de los votos en Jennifer González, Aníbal Hacedo Vila, 31.98. Y voy a ir a lo último, último del día, que es para confirmarles lo más reciente que tenga el plebiscito. Si el sistema me lo da, con mucho gusto se los ofrezco de inmediato. Bueno. Resumen. Muy bien. El plebiscito. Estabilidad sí o no. La cantidad de votos de sí llegó a 602.078 votos, con un 52.26 de los votos, y la cantidad del no con 550.080 votos para un 47.7%. ¿Cuánta gente se ha contabilizado en este plebiscito? Un millón, 152.158. ¿Qué significa esto, gente? Que aquí hubo verdaderamente una revolución. O sea, aquí revolución en el sentido de que la gente hizo lo que quiso en esta elección. La estadidad la promueve el PNP. Eso no es ninguna sorpresa. Y Pedro Pierluisi no tuvo 602.078 votos. Así que es evidente que la estadidad tuvo el respaldo de mucha gente más, e incluso fuera del PNP. Vamos a comparar ese número de la estadidad con el sí, de 602.000 votos, con los votos que obtuvo Pedro Pierluisi, 390.330. Así que más de la mitad de los votos que obtuvo la estadidad definitivamente no provinieron exclusivamente del PNP. El push sí queda grabado. El push, una vez yo termino, queda ahí escrita en, grabado en la página de Noticel de Facebook. Así todas las ediciones las puede encontrar ahí. Me están preguntando, Moca, ustedes no me van a dejar salir hoy, ¿verdad? A ver, a ver. A ver. Fíjate, Moca no lo había verificado antes. Moca es, sí, Moca ganó cómodamente Ángel Beto Pérez por sobre Elliot Hernández, por una diferencia de más de, más de dos mil y pico de votos, ¿ok? La persona que me pidió que entró un poquito tarde y me pidió saber qué es lo que pasó con la Comisión Estatal de Elecciones y los maletines. Básicamente lo que hicieron hoy fue emitir una explicación temprana de que fueron, no fueron 200, como dijo el Partido Popular Democrático, fueron más, fueron 350 maletines. ¿Pero qué tenían esos 350 maletines? Muy pocos votos, muy pocos votos obtenidos a domicilio. Todo lo demás es material, material electoral. Lápices, o sea, sharpies, cinta adhesiva, sobres, material que no son votos. Así que yo entiendo la preocupación que causó esto en el Partido Popular Democrático porque nosotros no desconocían el contenido y había que abrir los maletines. Si hay papeletas hay que contarlas y dada la estrechez de esa elección, todo lo que aparezca hay que contarlo. Yo insisto en que Pedro Pierluisi va a permanecer en la delantera, pero que no va a poder sobrepasar el 1%, el 1% de ventaja. Pero, como ustedes saben, en una elección un voto es un voto para la ventaja. Y, nuevamente, voy a repetir para la persona que me está preguntando por, en Caguas ganó Willito. Los números otra vez, otra vez para la persona que me está pidiendo el asunto de Estados Unidos, 253 votos electorales para Joe Biden, 214 para Donald Trump. En este momento no se vislumbra fácil esta carrera para Donald Trump y él ha dicho que la va a impugnar. Por eso, esto es bastante complicado lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes saben que no solamente Trump ha dicho que lo va a impugnar, sino que ya empiezan a moverse algunas fuerzas a hacer presión pública por este asunto de que incluso Donald Trump quiere que se pare de contar en algún momento. Ellos quieren detener el conteo después de Michigan, así que hoy veremos, hoy yo pienso que vamos a, que se va a llevar al tribunal. Ustedes saben que Donald Trump siempre ha expresado issues con el voto adelantado y voto por correo. Así que me están preguntando aquí que qué dije de Eva Prados. Eva Prados, hasta ayer, había estado al frente. ¿Qué pasa? Que empezaron a abrir maletines de voto adelantado y de voto a domicilio. Y en ese momento Juan Oscar se fue al frente. Y al parecer, con solo tres unidades que faltan por contar, al parecer Juan Oscar Morales va a prevalecer. Nadie está, sin embargo, celebrando, ni siquiera él. Lo escuché en una entrevista reciente y estaba como que él va a aceptar la voluntad del pueblo. Así que yo creo que hay algo ahí de prudencia para que esto del proceso culmine de manera, ¿verdad? Sin mucho bombo y platillo y que luego vayan a perder y hagan el ridículo. ¿Quién ganó para la gobernación? ¿En serio, Carmen, que me estás preguntando quién ganó para la gobernación? Pues al momento se certificó preliminarmente en la delantera a Pedro Pérez Luis y por un 1.01%. Ese por ciento se ha mantenido. Y hay que ver, yo creo que ya, ya de hecho, vamos a ver una cosa aquí. Usted me sigue haciendo unas preguntitas que me retan mentalmente. Y es que quiero ver cuántos colegios ya se han contabilizado para ver la proyección total. Se han contabilizado ya el 96 por ciento de los colegios electorales. Sí. Sí. Esa es la situación. Vamos a ver, vamos a ver lo que está, lo que pase. Todo, gente, yo no puedo hacer predicciones. Yo solamente puedo ser estimador. Yo no soy, ¿verdad? Ni takasandra. Yo solamente puedo hacer predicciones más o menos razonables a base de los colegios que faltan. Me están preguntando por el Distrito 31. Jesús Santa está al frente. Jesús Santa está al frente del Partido Popular Democrático. Al frente de Vimar y Peña Dávila de MPNP. Ahí te tengo que decir que está a leycito de nada de ese recuento. A ley de nada de ese recuento. Así que vamos a ver. El Distrito 32, por ejemplo, Connie Varela lo ganó cómoda, cómoda, cómodamente. Y el Distrito 33, Ángel Peña, que es el incumbente, lo ganó también cómodamente en el 34. Ramoncito Cruz, cómodamente también en el 34, lo mantuvo. Eso es lo que tenemos aquí por el momento. Ángel Burel y Ramos, cómodamente en el Distrito 37. Eso es del área por allá de Río Grande. Roberto Rivera Ruiz de Porra, del 39, otra vez revalidó. Yo no sé cuántos años lleva ya Roberto Rivera Ruiz de Porra. Yo creo que él salió en estos pasados patrigenios porque perdió y regresó ahora y volvió a ganar. Pero quiero confirmárselo. Y Ángel Matos, del Distrito Representativo 40, Ángel Matos del PPD, se lo supo mantener en esa posición y regresa a la legislatura en enero del 2021. Nosotros, amigos, yo en cualquier momento voy a, tan pronto ocurra algo en San Juan, estén pendientes a noticier.com porque se los vamos a hacer al llegar, como en esta mañana, tan pronto usted se levantó. Si usted tiene la aplicación ya registrada, tiene que haberse enterado de que Manuel Natal había bajado una vez más y que Miguel Romero había logrado sacar una ventaja. Tan pronto haya algo más definitivo, también va a enterarse por noticier.com a través de ese mecanismo que hemos establecido del push. Por eso esto se llama el push de la mañana, porque es la notificación mañanera de todo lo que puede estar ocurriendo durante el día. Igual estaremos pendientes a todas las incidencias de la campaña presidencial, ¿ok? Gracias, amigos, por estar con nosotros durante el día de hoy. La gordita le manda saludos a Ángel y al que no le guste. Y este que yo no sé, este Yorkie es como, es tan noble, pero es tan perezoso, me da mucha risa porque son diferentes totalmente. Yo voy a seguir aquí, amigos, los tengo que dejar por un rato porque me tengo que asegurar que mi hijo está sentado ya para tomar sus clases en línea. Pobres niños que, Dios mío, que viven encerrados en unos cuartos tratando de estudiar. Ese es otro tema que si quieren un día lo hablamos, pero este no es el momento. Nosotros sí tenemos que interrumpir, como les dije, vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa durante todo el día. De mi parte, le agradezco su sintonía. Cada vez es un honor compartir con ustedes mis mañanas, mi cafecito, porque sí, porque yo no puedo funcionar sin cafecito. Y estoy en mi casa en remoto y hay cosas, mil cosas que tengo que atender. Así que, gracias por estar con nosotros. Nosotros regresamos mañana a las 7 de la mañana y el push de la mañana, pero si pasa algo hoy importante, posiblemente hacemos el push de la tarde y les dejamos saber antes para, así se va a enterar, por la aplicación de noticias.com, si no la tiene todavía, bájela, bájela para que se entere de todo lo que está aconteciendo. Buenos días, amigos, excelente día, trabajen mucho, estudien más, sean buenas personas, no se amarguen y volvemos mañana, ¿sí? ¿Ok? Buen día.